A veces es difícil, difícil de entender ¿Por qué nos apartamos de nuestro hermano? Aun cuando en el mismo camino andamos Hay una pared que está alejando a mi hermano de mí Pero a mí no me importa de qué parte del mundo tú seas Si tú crees en Jesucristo, tú eres mi hermano Sí, el amor que nos funde es lo que quiero ver en ti Y juntos triunfaremos Y todo el mundo verá Sí, verá que tú eres mi hermano y mi hermana Amado del amado Juntos caminaremos hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que Él nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos El día viene Cuando seremos uno Y en una grande voz Todos juntos proclamaremos Que Cristo Jesucristo Jesucristo es Rey Se oirá en toda la tierra Temblarán las naciones Todo el mundo Todo el mundo verá Todo el mundo verá Sí, verá Tú eres mi hermano y mi hermana Amado del amado Amado del amado Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Todo el mundo verá Todo el mundo verá Que tú eres mi hermano y mi hermana Tomado un dedo Amado del amado Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Tú eres mi hermano y mi hermana Amado del amado Amado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Que tú eres mi hermano y mi hermana Que tú eres mi hermano y mi hermana Te amo Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos 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 La abuela Son Ya 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 Gracias por ver el video.